Es el vacío del alma, una herida difícil de sanar. Es el tiempo perdido, algo que nunca podré recuperar. Son los momentos eternos, los recuerdos imposibles. De olvidar esos detalles tan cortos. Llena la vida de un color especial. No ha llegado el final. Mientras respiro seguiré. Ya habrá otra oportunidad. Tan solo esperaré. No ha llegado el final. Solo es cuestión de continuar. Y en su momento llegará. Algo me hará cambiar. No ha llegado el final. Más allá debo buscarlo dentro de mí. No ha llegado el final. Mientras respiro seguiré. Ya habrá otra oportunidad. Tan solo esperaré. Tan solo esperaré. No ha llegado el final. Solo es cuestión de continuar. Y en su momento llegará. Algo me hará cambiar. ¡Gracias!